Muy buenas a todos chicos que tal como estan bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video El dia de hoy nos encontramos el servidor de liteon de nuevo no se porque ya se me volvio costumbre jugar en este servidor Y asi que nada chicos vamos con la primera partida y comencemos Con el video Y bueno chicos estamos de vuelta en la primera partida Estamos en el mapa de speedrush asi que que tal que les parece si nada mas agarramos algo para pegar y bloques Y no nada mas bloques y lo voy a tirar osea voy a tirar a como te llamas tu Ibrahim pues te voy a tirar compañero como te parece esa idea eh como te parece que tal que tal te parece Venga hasta luego crack nos vemos Hernania Esto aqui esto aqui eh me pongo esto y esto esto y esto Eh espada por favor una espada una espada una espada un pico bueno a ver Compañero uy 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 no me cago en Casi me sale pero no me salio joder joder Estamos en este mapa que no se cual carajo sea Pero pues esta muy shido no pues tiene islas bonitas Tiene islas a ver cubo deja de decir tonterias por favor Y empieza a comentar bien la partida Ok ok ahi ahi Permíteme un momento nomas déjame me ordeno el inventario Y voy a por ti No vamos a dejar que vengas Que no quieres venir pues te tiro mira te voy a tirar Mira que no quieres venir que quieres matar a alguien mas Uy no 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 yo no iba a hacer nada eh yo no iba a hacer nada Compañero a ver ya ya hay que movernos no Tu tu amigo Amiguito mio vamos a por ti se me hace que esto no tiene volumen verdad WTF Música si 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 que tiene Más bien era yo No 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 me van a hacer la rapiña me van a hacer la rapiña Me van a hacer la jodida rapiña No se pone la lava Genial me parece perfecto Eh parece estupendo A ver chicos ya estamos de vuelta en la segunda partida Esta vez voy a tratar de hacer lo mismo Bueno si me han underper Pues a lo mejor ya hago algo así como que Como esto sabes Compañero nos vemos En tu casa Ahí me esperas eh Gracias por la experiencia Eh vamos al centro ahora si que si Después de hacer ese rush todo Todo mal como que fue muy mala onda no Eh 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 Hostia tu tu también A ver espérate no tengo comida Necesito llegar al medio Y ninguno de ustedes Uy me cago en tu madre En este mapa nunca me ha tocado en la isla Que esta justamente ahí Osea siempre me tocan una isla de la esquina Y así como que WTF Porque no me tocan una isla Osea es que aquí en la esquina pues es mas difícil hacer puentes Sabes Tenemos que Ahí esta Tenemos casi Probabilidades de que me mate Por eso de que hay unas escaleras ahí Todas random Sabes quien es eso Ocurre poner escaleras ahí Pues no se A los dueños de Ay que si llego Compañero Venga hasta luego Tu 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 Aquí aquí Me pongo Tengo pantalones No tengo Osea tengo estos Pero me voy a poner estos Me pongo esto compañero Te quitaste toda la vida amigo Te quitaste toda la jodida vida Sabes Uy Que no te alcanzo Lagazo Lagazo Super extremo Hostia tu Hostia tu A ver vamos a hacerle Oh Ya llego cubo compañero Ya llego cubo Bueno Tengo una skin un poco random De los star wars Pero es para que no me reconozcan compañero Oh Que gané Vaya 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 Bastante interesante No Bastante 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 bien cubo Estuvo muy bien la partida anterior No osea Me hice como unas Que serán Unas 3 kills Creo En menos de 30 segundos Osea ya estoy Me cago en tu Pérate 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 Me pongo el casco Me pongo esto Me pongo la espada Me pongo esto Pa'ca Ahí esta Compañero Ahí a la siguiente A ver si te sale Y tu que me quieres hacer todo el rush Pues te voy a hacer algo así como que Como que Venga hasta luego Uy Venga hasta luego Hasta luego dije Jajaja Como te quedaste Como te quedaste Vamos a hacer esto pa'ca Y esto pa'ca Ok Vamos a ir para allá Porque eso no es chido Sabes Osea que Uy Que si me diste Pues como lo hiciste Voy pa' allá Voy pa' allá Uy 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 Pérate No tengo manzanas Y tengo la mitad de la vida Entonces sería algo así como que Me voy a matar Compañero Ahí te va mi experiencia A ver si te sale el puente ¿Qué tratas de hacer? Vamos pa' allá Amo 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 Venga hasta luego crack Venga hasta luego Venga hasta luego A ver tú Ahora sigues tú ¿Verdad? Tú eres el siguiente Eres el siguiente en la lista Me vas a tirar con huevos Ah Lo sabía compañero Bueno No fueron con huevos Pero fue con Con un arco Espera Eso me dolió compañero A ver Párate Párate ¿Qué me puedes dar? ¿Qué me puedes dar? Ahí está Tú Me cuentan por ahí Que te quieres morir Así que Venga hasta luego crack Y gané otra vez O sea Ando con todo compañeros Ando con todo Vamos con la siguiente partida Esta vez estamos en el mapa de Spinner O sea este mapa Está Está muy bien Oye A ti te reventé un poquito En la partida anterior ¿No? Me cuentan por ahí Que te reventé ¿Vamos a por él? Ah que sí Ah que vamos a por él Vamos Ya me convencí Ya me convencí Agarramos los dos cofres Ahora sí los voy a agarrar a los dos Y voy a ir para allá Madre mía Madre mía Willy Madre mía A ver Esto aquí Y esto aquí Y aquí Y aquí Vamos a ir para allá A matarlo otra vez Porque no sé Me dieron las ganas ¿Sabes? Uy Compañero Hasta luego crack Oye 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 ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Vamos a seguirlo Vamos a seguirlo Venga Me saludas A tu familia Y por atrás me vienen No verdad Entonces vamos para allá Que allá hay un team Uy si es cierto Aquí cuando me he enfrentado a un team Creo que Muy pocas veces A ver a ver Uy Uy qué bueno que no pasó ningún fail De los que pasan aquí con cubo Qué bueno que no pasó esta vez Compañero Uy Uy Vamos 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 Que sí llego Que sí llego Vamos 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 a tirar a uno Uy Vamos a tirar a uno Ahí está Me llevo la kill Me llevo la kill Y hasta luego crack Ahora vamos a ir contra el último Creo No Todavía faltan muchos What the fuck What the fucking fuck Venga Hasta luego Y nos devolvemos Ven cómo es diferente las partidas Cuando no hago team Viene un Viene Viene un team A ver Necesito Necesito un método de escapada Ahí está Copa Uy Uy Que me caigo Espérate 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 Necesito Necesito comida 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 Aquí Uy Uy Perfecto Y una espada también Una espada también Una espada también Aquí Espérate Espérate Una caña Una caña Una A ver Espérate Espérate Vente Vente Perro Vente Perro Vente Vente Que te reviento Vente Que te revien Uy Estamos de vuelta en la siguiente partida Creo que este mapa nunca lo había mostrado en el canal Y ya tiene Bastantito Que lo pusieron Es uno de los nuevos Pero No lo había mostrado en el canal Así que lo voy a mostrar por primera vez aquí Ojo Me tocó full Bueno Semi full iron ¿Sabes? Porque aquí en este servidor Nada más te dan esto de iron No te dan las botas ¿Por qué? Porque se les dio la gana ¿Sabes? Entonces Tampoco vamos a decirle nada a los creadores del servidor Porque está bastante OP Eso hay que admitirlo Está bastante OP En unas ocasiones está muy ¿Qué? Te vives enderpearl Te vives enderpearl Compañero Te veo en Narnia Órale Órale Gracias por la enderpearl Y Nosotros nos vamos Contra Ahí Ahí hay uno Ahí hay uno Vamos a ir para allá No voy a gastar la enderpearl Hasta que sea necesario Porque a lo mejor y me tiran Y sería la enderpearl De la De la vida ¿Sabes? La enderpearl Que me va a salvar La vida Todo clickbaitero ¿No? Si pongo el título así La enderpearl Que me salvó la vida Compañero Estás muy en la orilla Así como que te pudiera tirar Si te hubiera Uy Que me viste Uy Uy No le estoy haciendo team Es para que me quiten menos Las flechas Porque si me pongo así Como si estuviera haciendo team Contra las flechas Me quitan la mitad De lo que quitan normalmente Uy No amigo No estoy haciendo team No estoy haciendo team Venga Hasta luego Uh Venga Hasta luego crack Hasta luego Eh Les dije que era la enderpearl De la victoria ¿Me vienen por allá? ¿Me vienen? Si, si, si Vamos a dejar a que venga Pero que no me vea la armadura Porque si me ve la armadura Pues estoy un poco Lo que viene siendo muerto ¿No? Y pues voy Voy Tengo todas las de ganar Es el último Así que Compañero Gracias por darme esta victoria Gracias por darme esta victoria Hola Hola Me comentan por ahí ¿Qué quieres que gane? Gracias GG compañero GG Y bueno Es que mejor que terminar este video En este hermoso mapa Que es el mapa de YouTube Así que De nada Vamos a ver que tal nos va De armadura Vamos bastante normalitos Porque Está bastante difícil También hay que decir Que nos toque una armadura Bastante decente En este servidor A ver tú Vamos a por A por el de allá Porque el de acá No quiso venir a por nosotros Así que yo voy a ir Para acá Que me caigo Ando muy malo Y aparte que tengo el ventilador Al lado de la mano Se me congela la mano Y pues está peor Oye Oye Me comentaron que eso de hacer puentes No te va bien ¿Verdad? O al menos que tú lo hayas tirado Que se me hace que sí Se me hace que lo tiro el de acá Eh ¿Y cuándo voy a luchar contra alguien? Digo Es pregunta Uy Es una duda que tengo ahí pendiente Compañero ¿No será que tienes la skin volteada? ¿Verdad? Ah no Uy Uy Espérate Espérate ¿Qué me vas a matar? ¿Qué me vas a matar? ¿Qué me vas a matar? Uy 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 Venga hasta luego Crack Nos vemos en tu casa El otro El otro Se me hace que está en el mes Ah ¿Qué gané? Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Recuerda Deja tu like Deja tu comentario La skin es porque Pues para que no me hagan focus Que no me hagan team Y todo eso Pues se vuelven las partidas Más entreteniendo Así que nada chicos Esto ha sido todo por el video de hoy Y nos vemos En el siguiente video Un saludo Y Hasta luego Chau